¿Qué es tu nombre? Julie Martínez ¿Tú eres la madre de la jovencita que fue abusada por cuántos hombres? Pues sí ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos, ¿cómo pasó? Bueno, según ella, ella dice que ella discutió con su pareja y le dijo que se iba para casa de su abuela ¿O sea que ella es casada? Sí Ella dijo que se iba para casa de su abuela y cuando iba caminando supuestamente por los bomberos el carro le cayó atrás, le frenó y ellos la montaron a la fuerza ella le dio una patada a uno que le dicen zafiro y ellos como que le pusieron un rique como algo en la boca y ella se desmayó, le perdió el conocimiento pero ya ella habló y dijo que sí, que ellos abusaron de ella y además prueba de que abusaron de ella ¿Cuántos? Cinco ¿Cinco hombres? Sí ¿Los golpes que ella presenta en el rostro? Tiene fracturas aquí, todo esto lo tiene reconstruido, desbaratado, todo esto por acá Entonces, ¿ella se resistió o por qué le hicieron eso? No sé por qué se lo hicieron, porque supuestamente ellos estaban compartiendo de temprano todo junto con su esposo, entonces no entiendo ¿No han logrado identificar a los malhechores? Sí, están presos ¿Cuántos personas están presos? Hay, supuestamente hay seis presos ¿Son de la misma comunidad? Sí, de la misma comunidad ¿Esto ocurre en qué parte? En Villalos, en Másfio ¿Cuándo fue eso? El sábado amaneció domingo ¿A qué hora? Supuestamente como a la una de la mañana, por ahí ¿Estaban en las patronales de allí? No, fue que las arrestaron ¿Las montaron en un vehículo, se las llevaron? Sí ¿Y abusaron los cinco hombres? Sí, abusaron de ellas ¿Tú sabes los nombres de esa persona? Yo lo tengo aquí en el celular Ok, entonces ¿a qué se dedican esas personas? No te sé decir ¿Son muy conocidos en la zona? Sí, son muy conocidos ¿Son empresarios, tienen negocios? No, hay uno que, hijo de un señor que tiene una pelutería Que le dicen papiña Son, todo el barrio lo conocen ¿Qué tú esperas ahora? Yo espero justicia, que hagan algo Ya se está haciendo justicia Porque ya ellos están presos Y a los ficales que sigan trabajando En el proceso Que le den seguimiento Para que esto no se quede así Porque también me la habían matado O la niña Como en muchos casos Porque de todo en este año Nada más sobrevivido ella Porque todavía están la han matado Mira lo que le pasó a esa muchachita embarazada Y nada, justicia Lo que yo espero Que hagan justicia Ok, entonces aparte de los golpes Que ya tiene La ruptura en la nariz ¿Qué ha pasado? Tiene un golpe aquí en el hombro Y ahora mismo Tiene un dolor muy fuerte vaginal Ok Acaba abajo Ok, ¿cuál es tu nombre? Juli Martínez Muy amable ¿Qué ha pasado?